La caída del salario real en Argentina fue de 13% en diciembre y ya con los datos que tenemos del mes de enero alcanzaría el 20%. 20% menos es lo que tenemos en nuestros bolsillos, no hubo aumentos más que en los precios de todo lo que podemos adquirir o que podíamos adquirir en supermercados, en materiales de construcción, en lo que sea, tenemos aumentos exorbitantes que en algunos casos superan el 100% en dólares. Argentina dejó de ser ese país barato en dólares, esto que algunos decían que tenía que acomodarse y hoy tenemos además el dato de que una canasta básica para una familia tipo tiene un costo mensual de 600.000 pesos básicos, estamos hablando de no salir a comer, estamos hablando de no darse ningún lujo, no irse de vacaciones, nada, solamente la canasta básica para una familia tipo, dos adultos y dos menores, 600.000 pesos. ¿Usted alcanza a llegar a estos ingresos? Bueno, en el caso de que sí sienta ser privilegiado en un país donde más de la mitad está sumergido en la pobreza. ¿Esto se debe a Milley? No, enteramente no, sí en la aceleración de los últimos dos meses. Por supuesto que Milley no nace de un repollo, como en su momento Alberto Fernández no nació de un repollo. Alberto Fernández gana porque el gobierno de Macri fue un desastre, Javier Milley gana porque el gobierno de Alberto fue un desastre y en esta descomposición del sistema político argentino aparece este outsider ya ahora político de raza porque es el presidente de la nación, nada más y nada menos, que en estos últimos dos meses ha decidido acelerar a fondo y llevar adelante sus políticas económicas que han hasta el momento llevado al empobrecimiento de argentinos y de argentinas en estos dos meses y pico de gobierno que lleva. Me quiero detener en una situación que he tenido personalmente charlando con compañeros que han votado y que aún confían en Javier Milley y que yo les digo, muchachos, si ustedes están contentos de lo que está pasando, de que cada día que vas al supermercado tenés que pagar 10%, 20%, 30% más caras, cualquier cosa, la yerba, lo que sea, o algunas cosas inclusive aún más básicas. Y me dicen, y hay que darle tiempo, hay que pagar la fiesta de lo que sucedió en los gobiernos anteriores. La fiesta. Bueno, yo digo, ¿qué fiesta? Y me dicen, y por ejemplo, porque Máximo Kirchner tiene no sé cuántos millones de dólares en su cuenta bancaria. Perfecto. Vamos con ese razonamiento. Supongamos que te doy la derecha en que Máximo Kirchner robó plata. Que a mí no me consta, pero vamos a suponer que sí, que robó, como dicen estos amigos de los que estoy comentando. ¿Tenemos que pagar nosotros, que no robamos nada, lo que se robaron allá arriba? ¿Es justo? ¿No dijo Javier Milley, y esta es su principal deshonestidad intelectual al momento de gobernar después de haber hecho promesas de campaña? ¿No dijo que el ajuste lo iba a pagar solamente la casta y nada más? ¿Se que la casta? ¿Vos sos casta? Bueno, mis amigos tuvieron sus vueltas para responder a esta pregunta. Lo que yo me indago en estos momentos es por qué aceptamos tan mansamente que, sí, arriba, se robaron todo, como repiten muchos ciudadanos argentinos y argentinas, que están en todo su derecho de opinar lo que quieran, se robaron todo arriba. Nosotros, que no robamos nada, tenemos que pagar. Yo nunca vi una situación en la que inocentes acepten, con alegría, como lo están haciendo, pagar el castigo de las fechorías que cometieron otros. Esto es lo que no me entra en la cabeza, esto es lo que estoy tratando de razonar por estas horas, y es por qué la gente común, que no le sobra un peso, está aceptando que porque supuestamente los de arriba se robaron todo, el castigo lo tenemos que pagar nosotros, los ciudadanos de a pie. Realmente, a mí lo que me gustaría es que si se robaron todo, Macri, Cristina o el que sea, pague el que lo robó. Yo no tengo por qué ir ahora a pagar 10.000 pesos el kilo de asado, ni porque haya estado pisado, ni porque se hayan robado todo, que paguen los responsables. Nunca había visto yo, 37 años, en la historia de la República Argentina, que mansamente la gente elija que le pongan la daga sobre la nuca para el castigo de lo que supuestamente se robaron antes, gobiernos que fueron ineficientes. ¿Esto quiere decir que yo pretendo llevar a una revolución? No, simplemente quiero advertir que los fanatismos nos llevaron a donde estamos ahora. El fanatismo por Cristina, el fanatismo por los que son anti-Cristina, el peronismo y antiperonismo, que si vamos más atrás también es unitarios y federales y es de una larga tradición en la Argentina. Los fanatismos no son buenos, chicos, para todos los fanáticos del actual presidente que miran mis columnas en YouTube y que me dejan los insultos acá abajo y demás. Chicos, el fanatismo nos llevó a la situación en la que estamos ahora. No pretendo una revolución, pero seamos un poquito más críticos, abramos la cabeza y dejemos de aceptar mansamente castigos por cosas que ninguno de nosotros hicimos. Muchas gracias.